El payaso Moralito Hola amiguitas y amiguitos Aquí está el payaso Moralito ¡Bienvenido a Chalchú de Moralito! ¿Tienen ganas de divertirche? ¡Chí! ¡Chátate! Para comenzar con una sonrisa Les voy a echar una selección de mis mejores chistes Ustedes saben que tengo un amigo que es tan gil Que le decimos campanita Porque es tan tontín ¿Y ustedes saben lo que le dijo un chapito al otro chapito? Un chapo a otro chapo A mí lo que me revientan son los camiones ¡Uy! ¡Qué divertido que son los chistes de Moralito! Y ahora vamos a ver unos dibujitos chiquillitas volvemos ¡Bien Moralito, bien! ¿Qué le pasa al pibe ese que no se ríe? Escúchame nene, ¿por qué no te ríes de los chistes? Moralito, esos chistes son más viejos ¡Tenés que encontrar uno nuevo! ¿Quién es el gancherito de este? Hermano, vamos, tómatela, pibe Tómatela, vamos nena, vamos ¿Qué le pasa con mi sobra? ¿Eh? No, no, que debe echar calor acá en la tribuna Una chica le da buena ganchochita Tómatela, mi amor chito Tómatela Tómatela, bebé, no tengo vergüenza Uy, que estoy por ahí No, no, no La chupa que toma Muralito Y ahora vamos a ver unos lindos dibujitos chespeciales de Muralito Mientras yo me tomo la chupa ¡Quiero más! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡La p***** que no parís Muralito! Sopa de mierda Por favor, si una mierda la sopa esta, no me traiga esta cosa Néstor Sopini, el dueño de la sopa, Muradito ¿qué pasó? ¿no le gustó la sopa? sí, no, bárbara, bárbara, no le estaba contando a él ¿no le pusiste sal, boludo? no, acá nos encanta, no sabe, todo el mundo toma sopa este se la toma a todos, este de a platos enteros le encanta la sopita, toma, llévala aparte es instantánea, estaba mirando en el sobre no sabe como me entretengo haciéndola bueno, me alegro muchísimo, seguíense por acá me entretengo con tu hermana me entretengo ¿les gustó? bueno, ahora nos vamos a nuestro último corte comercial y en chiquirita regresamos escuchame, con vos quería hablar hermano, ¿qué te pasa? llegaste tarde, estás dormido yo encontraba el traje, Muradito, toda mañana buscando el traje no, porque lo usé yo ayer anoche ¿vos usaste el traje? me quería meter dentro del personaje y ver si podía imitar tus movimientos qué difícil, qué bien que lo haces en serio, la verdad que sos un profesional ¿se acuerda de mí el presidente del club de leones del barrio? me voy a acordar, 500 mil dólares pero nació la semana pasada por la vaca ayer a la noche estaba robando el dinero sí, estaba con esa aire allí a la noche yo te defiendo no me diga, usted tiene pruebas, yo no lo creo tenemos la afirmación de la cámara de seguridad de la fundación un caché, lo trajiste, lo dejaste en producción tengo el cassette bien, bien, vamos al aire vamos al aire, vamos al aire al aire pará, pará, no podés mostrar eso al aire, buradito vamos al aire, vamos al aire atención, nos acabamos de enterar que en la fundación Morelito te han robado 500 mil dólares dicen que fue la vaquita yo no lo creo, yo no lo creo pero vamos a ver el video, vamos a ver el video oh, sí, fue la vaquita qué bonito, no puede ser que vos usaste el traje anoche no, no, yo no hucho, yo traje piojo chichi, chincheramente yo estoy muy dolindo, no puedo creer que ha chachido la vaquita señores, háganche cargo ¿quieren un chico lo que les pacha a los nenes que se portan mal? bueno, nosotros nos vemos la semana que viene y nos vemos y volvemos con más chus de buradito uuuh, acá botón eso es